... Un segundo, yo. Sí. ¿Es usted alumna del profesor Bolt? Sí. Ahora va a empezar la clase. ¿Por qué? Si tuviera la amabilidad de... ...debo hacerle una pregunta. ¿Al profesor? Sí. Entonces tendrá que acudir a su consulta particular. El BD le dará la dirección. No, no. Le suplico que sea usted quien se la haga por mí. Yo no puedo hacerlo. Pueden ustedes hacer preguntas después de la clase, ¿verdad? Sí, naturalmente. Siempre que hay dudas sobre la lección. ¿Qué desea usted saber? Lo traigo anotado. No se lo aseguro. El profesor, por lo general, solo responde a preguntas médicas. Es que... ...es tan importante para un amigo mío. Se lo ruego. De acuerdo, señorita. Si va tanto en ello... ...después de todo por esto no me va a cortar la cabeza. Gracias. 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 Gracias.